Hola, soy Marco y soy de quinto B. Hola, soy Jaime y soy de sexto A. Hola, soy David y soy de sexto A. Hola, soy Álvaro y soy de tercero A. Hola, soy Fabricio y soy de cuarto B. Hola, soy Joaquín, soy de sexto B y soy de suplente del equipo. ¡Cuba de Estados! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!